Hola, de nuevo contigo la cocina de Pitagorín. Hoy hemos preparado chicharro al horno. El chicharro ahora está estupendo, no solamente en cuanto a calidad, sino también a precio. Está muy bien. Vamos a prepararlo. Bueno, pues aquí tenemos todos los elementos. Los chicharros, que ahora vienen muy bien, vienen muy frescos y además están de precio estupendo. Les he dicho al pescadero que lo limpie, que lo limpie por dentro también, que le deje la cabeza y que le corte la cola. Y este trocito de aquí, aquí, aquí tiene una parte de unas espinas que luego después cuando lo asa se quedan sueltas y es muy desagradable. Así que si os acordáis que os quiten esta parte o lo quitáis vosotros. Bueno, pues también tenemos un par de ajos que los pondremos dentro. Un limón. Cogemos un par de rodajas y las pondremos en el lomo. Medio vaso de vino blanco. Un par de ramitas de perejil. Una cebolla, una cebolla pequeña. Y pimentón. Bueno, pues con todos estos elementos vamos a empezar a prepararlos. Bueno, pues ya lo tengo todo preparado. A los chicharros les vamos a hacer un corte en el lomo. Un par de cortes. Para meter aquí un par de rajitas de limón. Ya las tengo aquí cortadas. Una. Y otra. Y dentro. Dentro le echaremos los ajitos que los tengo aquí cortados también. Bueno. Esto lo paso ya a la bandeja. Y le echamos un poquito de sal. Como no le he echado sal por el otro lado la echo abajo y así se llena. Bueno, pues ya está. Y la cebolla. La cebolla que le echamos alrededor. Un chorro de aceite. Y el horno. 180 grados 20-25 minutos. Ah, espera. Se me olvida el perejil. El perejil picado encima. Ahora lo pico y lo echo encima. Bueno, pues ahora le vamos a echar la mezcla esta. Vamos a echar un poco de aceite. Para luego después enriquecer los los chicharros. le damos le damos unas vueltas y le echamos un poco de pimentón poco tiempo porque ya sabéis que se quema enseguida nada dos tres cuatro segundos y ya está. Y luego después lo echamos por encima los chicharros. Ya tengo hecha aquí la mezcla y antes le voy a echar el vino blanco a los chicharros que los tengo aquí. como digo le echamos los ajitos por encima. Ya lo tenemos. y ahora al horno otra vez. Diez minutos y listo. Bueno, pues aquí está preparado y listo. Acabo de sacarlo del horno y lo voy a poner en un plato para presentarlo. Y aquí lo tenemos. Chicharros al horno. Bueno, pues ya sabes lo que digo siempre que si te ha gustado dale a me gusta que no te pierdas nuestros próximos vídeos y te suscribas para recibir el primero cuando subamos un vídeo. Buen provecho y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!